Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén súper bien Bueno, como ustedes saben, hoy me tocaba hacer un nuevo video Estoy al aire libre porque hay un sol hermoso, la verdad Es un día hermoso hoy, la verdad Y bueno, básicamente nada, eso, quería estar al aire libre Y contarles el story time que muchos lo pidieron De hecho, yo puse de qué querían que hiciera el story time Y bueno, les puse varias opciones Y bueno, esta fue la opción que más, como más votos tuvo Entonces, bueno, me tocó hacer este story time en este video Básicamente lo que les voy a explicar, les voy a contar Es el story time de mi primer beso, básicamente Les voy a contar todo detalladamente, qué pasó, de qué, a dónde y todo eso Así que nada, ahora les cuento Empieza en un cumpleaños de una compañera Yo fui a un cumpleaños de una compañera No voy a decir el nombre, no quiero decir nombres Pero vamos a ponerle un nombre medio raro Vamos a ponerle Josefina, qué sé yo No se llama Josefina, pero igual Bueno, pónganle Josefina, entre comillas Que no se llama Josefina, no conozco ninguna Josefina Pero bueno, vamos a ponerle Josefina como nombre ficticio Todos los nombres que voy a mencionar acá van a ser ficticios, ok Bueno, Josefina Era su cumpleaños y yo fui a su cumpleaños Todo lo más bien, era una compañera No teníamos mucho trato, pero me invitó porque habíamos sido amigas antes Y, o sea, no es que no nos sigamos tratando Pero sí, como que antes éramos más amigas y más unidas y todo eso Y bueno, básicamente nada, eso Como fuimos amigas, me invitó su 15 En este cumpleaños conocí a este chiquito A este niño Vamos a ponerle, no sé qué nombre Le vamos a poner Le vamos a poner Pepe Bueno, todos son ficticios los nombres, ok Bueno, Pepe En ese caso Como que le gustaba mucho el tema de las tecnologías Y la música de antes, creo Y bueno, cosas así Y bueno Nos pusimos a hablar básicamente de cosas que uno habla, qué sé yo No sé De cualquier cosa empezamos a hablar Y bueno, básicamente ahí nos conocimos Después tuvimos otro cumpleaños y otra amiga Y bueno, nada Fuimos así como siéndonos amigos A tratarnos más y todo eso Con otros amigos Y básicamente así era la cosa Y bueno Después de todo ese Ese sigridilla de cosas de De amistad Empezamos como a sentir algo más que una amistad ¿Entienden? Fue medio raro Pero sí Fue como que de la nada No sé Nos empezamos a como A enamorar Y esto que y lo otro Y bla 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 De hecho me acuerdo que tuve una anécdota En la que fui al cine Les voy a contar esto detalladamente Porque lo tienen que saber Fui al cine con este chico llamado Pepe Vamos a ponerle Pepe Y Pepe Me agarró la mano Y no nos soltamos la mano Durante toda la película Literalmente toda la película Con la mano agarrada Tanto que bueno A veces alguno con Con las cosas Vieron Tanto agarrarte la mano Es como que No sé No sé Pasó Solo pasó Me enamoré Y me enamoré Y él también Y básicamente Empezamos a salir Al principio Iba a hacer todo así como Una relación media Que no se supiera Básicamente Está mi papá mirándome Y tengo miedo Sigamos Tuve que pausar el video Porque estaba mi papá Y mi papá No sabe nada de esto Así que Más vale que no mire este video Papá si estás en este video No mires este video Bueno Básicamente Empezamos a salir Y bueno A tener mucha onda Y a tener una relación Obviamente al principio Como que no queríamos Que la gente De nuestra familia Supiera Pero bueno Después no sé Se fueron enterando Que se yo No me acuerdo Y bueno Y les voy a contar El primer beso Básicamente Cómo fue Fue medio raro Porque O sea Empezamos a salir Y al Y bueno Después de eso Invité a varios amigos A mi casa Y bueno Este chico Pepe Estaba entre Esos amigos Y miramos televisión Y no sé qué mierda Y jugábamos ahí Y bla 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 Y hablábamos Y jugábamos al uno Y no sé qué Cuando Él se estaba Por ir Básicamente Este fue mi primer beso No lo puedo creer Bueno Básicamente Él Salimos afuera Lo acompañé Hasta la puerta De mi casa Me siento como En una película ¿Vieron cuando El chico Acompaña a la chica A la puerta de su casa Y se besan ahí Bueno Básicamente fue así Pero en este caso Yo lo acompañé A la puerta Y bueno Y ahí bueno Nos dimos Nuestro primer beso Y bueno Y de nada Ahí nos dimos Nuestro primer beso Y salimos Y salimos Hay muchas anécdotas Igual De todo esto Tipo Como la de la mano Y básicamente Nada Eso Teníamos como Una relación Éramos novios Básicamente Y bueno Y después de eso Les voy a contar Les voy a contar La anécdota Bueno Después de eso Tuvimos que cortar Horrible Lloré Bastante Pero bueno Cosas de la vida ¿Vieron? No sé si Quieren que les cuente El tema de la ruptura O lo hago Para otro video Tal vez Estaría bueno Hacer Para la ruptura Un Segundo video En el que Hable sobre La ruptura Para que Tenga dos partes Y Porque no tengo Muchas ideas Para hacer videos No tengo imaginación Bueno En realidad sí Pero a veces No se me ocurren cosas Entonces Estaría bueno Hacer una segunda parte En la que yo explique Todo detalladamente Lo de la ruptura Si quieren Acá Lo único que hago Es resumirle De que Luego de toda esta Sigadilla De cosas Que tuvimos La anécdota Que les conté De la agarrada De la mano Y todo eso Bueno Básicamente Después Les voy a contar Bien Lo de la ruptura Pero básicamente Acá lo que voy a hacer Es nombrar Que rompimos Después de todo Este noviajo Que yo me sentí Que re feliz La verdad Porque Era mi primer novio Mi primer beso Mi primer todo Literalmente Mi primer beso Mi primer novio Fue a los 15 años Yo sé que Me van a decir Ay pero Deciré Estas En una edad De 15 años Ya tendrías Que haber No sé Tenido hijos No Yo la verdad Que Hay compañeras mías Que si dieron Su primer beso Como a los 13 O a los 12 Hay chicas Que hasta de 10 años Tienen novio Si yo me quedo Como en el pasado Yo me quedé En la antigüedad Me parece Porque no sé Pero hoy en día Como que Todos los niños Hasta tengo primas Que tienen novio Con 13 14 años ¿Me entienden? Yo tuve mi primer novio A los 15 No lo puedo creer Estoy Viviendo en la edad De piedra Me parece Porque No puede ser No lo puedo creer Bueno Básicamente eso Mi primer novio Fue a los 15 años A los 15 años O sea Después de mi cumpleaños No durante mi cumpleaños Porque después ¿Qué pasa? Si yo no hubiera Invitado a mis 15 Que en ese momento De mis 15 Yo todavía No lo conocía Si yo no hubiera Conocido antes Y lo hubiera Invitado a mis 15 ¿Cómo hago después Para sacar a mi novio Del video De mis 15 Y de las fotos? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Yo por eso dije Yo nunca Voy a tener novio En mis 15 años Yo voy a cumplir 15 Sin novio Y fue lo que hice Chicas Por favor Si ustedes tienen Un novio Con 15 años No sé O sea Si ustedes Quieren tener Una fiesta de 15 Y no quieren Que su novio Salgan en la foto O no se saquen Fotos con su novio O directamente No lo inviten A los 15 O no tengan Novio a los 15 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Después ¿Cómo haces? Porque he escuchado Experiencia de personas De que han tenido Novio a los 15 años Los han presentado Con los padres Le han sacado fotos Está en el video De tus 15 Y es como que Después rompes con él Y al chico No lo querés ver Ni en figurita ¿Entendés? Y es como que Literalmente Ver un video De tus 15 Que está tu ex Es medio Como Incómodo No sé si se entiende Es como medio Incómodo Y no da Pero bueno Cosas de la vida Espero que nunca Les pase a ustedes De esto De tener novio A los 15 años Y que te rompan Y te destrocen El corazón Pero bueno Básicamente Esa fue Mi primer beso Después voy a hablar Bien de la ruptura De cómo fue romper Y todo eso En otro video En la parte 2 Así que nada Igual La parte 2 La voy a grabar ahora Así que No se preocupen Por eso La grabo Y después de este video Subo la parte 2 Pero obviamente Voy a tardar unos días En subir la parte 2 Para que no digan Decir Eh hiciste dos videos En un día No jodas Literalmente Así que Básicamente nada Ese fue mi primer beso Con mi primer novio Y Fue la primera vez Que besé a alguien Ustedes Para su primer beso Para su primer novio Háganlo Cuando estén listas Cuando sientan Que están listas Y que es la persona correcta Yo la verdad Que en este momento Cuando lo besé Y era mi novio Y todo eso Yo sentí que era La persona correcta ¿Me entienden? Después Lo de la ruptura Es otra cosa aparte ¿Ok? Eso de romper después Es otra cosa aparte Básicamente Este fue el video En el que habló De mi primer beso Y mi novio Otra anécdota Que tengo con él Que Es No me acuerdo bien Ah Que fui a un cumpleaños De otra chica Otra amiga Que es una de mis mejores amigas No la voy a nombrar Porque no creo que quiera Ser nombrada En mis videos Entonces lo que voy a hacer Es ponerle otro nombre ficticio Vamos a ponerle Ema Que se yo Me encanta el nombre Ema Así que le voy a poner Ema Nombre ficticio Ema Bueno Ema Básicamente Festejó sus 15 También Y estaba este chico invitado Y bueno Yo fui a los 15 Y en esos 15 Estuvimos Abrazados Se puede decir Y bueno Básicamente nada Eso Estuvimos en los 15 Tuvimos muchas conversaciones Juntadas con amigos Etc Y literalmente Nunca más volvimos a hablar De hecho Lo bloqueé de todos lados No voy a mentir Porque lo bloqueé Hola nindas Lo bloqueé de todos lados Básicamente Así que Nada Básicamente Ya les conté Toda la historia No sé que más Quieren que les cuente Me gustaría Hacer una nueva sección En la que Ustedes Me cuenten Sus Historias De su primer beso Cómo fueron Algún Alguna anécdota Graciosa O cosas así Que tengan Me gustaría Contarlas acá En una sección De YouTube Obviamente Sin dar nombres Ni nada Por el estilo Solamente Pueden ponerme No sé Si quieren poner Su edad O si son Hombre O mujer O lo que sean Está bien Pero Nombres No voy a decir No voy a decir Ni nombre Ni apellido Porque No da No da Poner cosas así Pero Si estaría bueno Que me cuenten Sus cosas graciosas En Voy a poner En Instagram Una Encuesta No Es como Un cuestionario Cuestionario Tampoco es No sé Como se llama Pero voy a poner Un curso de preguntas Para que ustedes Me dejen Sus Como anécdotas Graciosas De su primer beso De su novio De lo que sea Y que Bueno Contarlas acá En una sección Va a ser como Una nueva sección En la que vamos A sentarnos En este sillón Y Vamos a Como si yo estuviera Hablando con ustedes ¿Entienden? Bueno Así que nada Eso Síganme En todas Mis redes sociales Que van a aparecer Acá en pantalla Seguramente Y Creo que hay Una o dos En la descripción Así que También vayan Que ahí están En la descripción Están ¿Cómo se llama? Pues Las Los links De todas Esas redes sociales Tengo Tik Tok Instagram Snapchat Tik Tok Instagram Y Snapchat Snapchat Y Facebook So Goodbye Hola amigos De YouTube ¿Cómo están? Espero que estén Super bien Bueno Eh Oh Dios El auto O moto Lo que sea Me arruinó El video Tik Tok Dos largos Gracias.